Canal 12 y Ángulo Informativo presenta El Pájaro Pregunta con Quetzal Herrera. Iniciamos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de El Pájaro Pregunta. El día de hoy, pues desde luego fecha especial, 14 de febrero, lunes 14 de febrero. Un abrazo con mucho aprecio a todos ustedes porque, bueno, pues están en sintonía con nosotros. Y además por este día, muchas, muchas felicidades que el amor y la amistad reinen siempre en sus corazones, en sus hogares. Es nuestros mayores deseos para usted que nos sigue y que, por supuesto, aunque sea el día del amor y la amistad, pues aquí está con nosotros. Yo le digo que el día del amor debe haber sido por ahí el 16, o sea, que cayera billete porque, pues el 14, ah, no llega a la 15. ¿Ya te cayó a ti? Edgar, ¿ya te cayó? No, es que necesitamos que haya billete, pero si no, ¿cómo invitamos, verdad, a la pareja ahí a cenar, al cinecito, hasta que caiga el billete? Pero bueno, vamos a meter una iniciativa de manera formal en el Cabildo Durango para que ya, este, ya sea el 16, ¿no? O por lo menos el 15, ya, por lo menos, ya el 16, ya cayó, ya cayó, ¿cuándo te pagan hasta mañana, verdad? ¿A las 2 de la mañana cae? ¿A las 2 de la mañana cae? No, pues es que ya, ya es 15, ¿ya pa' qué, verdad? Pues gracias, ya mejor así se hubieran quedado. Oiga, pues muchísimas gracias, de verdad, por el favor de su sintonía. Ahora, estamos completamente en vivo a través de dos señales, a través de la señal de Canal 12 en su televisión digital terrestre en el 12.1 en alta definición y en el 112 de Megacable. De igual forma, en todas las plataformas digitales de Ángulo Informativo, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram nos encuentra como Ángulo Informativo. Déjenme también comentarle de mis redes sociales para que esté en contacto con un servidor en Facebook. Por favor, mándeme la solicitud a Quetzal Herrera Ruiz o nada más le da like a la fanpage que es Quetzal Pájaro Herrera. En Twitter me encuentra como arroba Quetzal H, en Instagram como Quetzal.Herrera y también ahí está, mire, el canal, ahí está, en este, aquí, en el canal de YouTube que es Quetzal Herrera. Así es que también síganos en cualquiera de las redes sociales y también lo invito a que nos haga sus comentarios. Hoy se me hace, presiento, preveo, pronostico que va a ser un programa muy divertido porque pues el invitado hoy, además de tener una historia de vida, pues la verdad es que nos salen las cosas así muy espontáneas. No hay, no hay guión, no está nada preparado. Ya sabe que así es el pájaro pregunta. Pero con este invitado la verdad es que van a saltar chispas, así es que acompáñenos por favor y háganos sus comentarios. Miren, vamos a estar en la transmisión de Facebook Live de Ángulo Informativo, ahí nos puede hacer llegar sus comentarios. O también a través de nuestro, de nuestro número de WhatsApp que es exclusivamente para este programa, 618-815-0515. Miren, siempre se lo señalo, ahí está durante todo el programa para que, pues si no lo anotó, no se lo aprendió, pues ahí lo cheque y nos haga llegar sus comentarios. Vámonos a nuestro video viral porque está muy simpático este video viral. Tiene muchas reproducciones, lo estuve checando en varias redes, tiene muchas reproducciones. Y me recordó al pájaro de niño, porque no se te pasa a ver un niño para contárselo, pero el pájaro de morrillo, de chiquitillo, fue monaguillo en la iglesia de Canatlán, de las Manzanas, Durango. Ahí, este, todo modosillo y llevando, este, el vino, el agua, a veces le pegaba yo al vino y no se lo entregaba al padre. Y así, muchas cosas y ese tipo, vea por favor este video viral de estos monaguillos, cómo tocan las campanas. Además de que hacen esta parte que les gusta, pues se divierten, se divierten los muchachos. Y ahora sí, córrela mi mango, así iniciamos el pájaro pregunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el toque final y vamos a poner orden en esta situación porque están muy, están muy destrampados muchachos. Y luego ya pone un poquito más, más de orden. Pero ahí está nuestro video viral y bueno, pues esperamos que lo haya disfrutado. A lo mejor ya lo vio por ahí en alguna de las redes sociales. Ahora sí, déjame presentarle a nuestro invitado. La verdad es que es un invitado especial con una extraordinaria y amplia trayectoria en la radio aquí en Durango. A lo mejor usted lo ha escuchado que va en el carro o lo ha escuchado por ahí cuando ha estado en la radio. Ahorita que lo vea va a decir, ¿a poco es él? O sea, a lo mejor hasta se asusta. Pero, este, pues no, tiene una voz de verdad. Es un referente en la radio de Durango. No lo digo porque esté aquí ni porque sea mi amigo, pero la verdad es un referente en la radio en Durango. ¡Un fuerte aplauso, mi querido! ¡Mister Piano, ven! ¡Mi querido piano! ¡Marcha esa pataña! ¡Mierda, Zacatecas! Estamos en campaña. Estamos en campaña en estos momentos. Eres el candidato. Soy el candidato. ¿Te puedo dar un regalo? No. Ah, muy bien. Sí, sí. Te traje un regalo del día 14, mi hermano. ¡Qué bárbaro! ¿Si te puedo dar un beso también? ¿No te hubiera molestado? No había cajas más chicas porque a lo mejor estaba... ¿Te puedo dar un beso también? Estaba muy cargado. Estaba vivo. El beso ahorita. Oye, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo te traje un valero, mira. Un valero. Vas a creer que no le son todo mi cariño. Oye, no tuviste barrio. No, sí, pero nunca pude. Un aplauso, mi querido mango. Más bien fue como... ¿Cómo se llama? Dislexico. Y luego eres zurdo, ¿verdad? No, soy un desorden yo. O sea, totalmente. Pero en la vida, mira. Pero no puedes. Te vayas a matar, te vayas a pegar. A ver, a ver, tú. No, yo sí. A mí no me andes poquiteando, mira. ¡Ah! Oye, y eso que es el mío, mira. Que si fuera otro, bueno. Yo no pude, fíjate. Nunca. Nunca pude. Oye, mi querido piano. Mi hermano, gracias. Qué gusto que haya aceptado estar aquí con nosotros. Gracias, amigos. Estabas a duro y dale que te invitara. Tres años me tardé en que me invitaras. Tres años. De hecho, desde antes de que empezaste, pero ya estaba. Sí, pero... Cuando hagas un programa, invítame. Mira, hicimos el programa con Paco, el 2 a la 5. Ajá. Pero yo lo hice para que me invitaras, para que me vieras y me invitaras. Y no funcionó. No funcionó. Y ni así. Nunca lo... Sí, ni así vine. ¿Por qué, oye? Dime por qué. Fíjate que lo que ves que Mango, Mango me decía que no. O sea, hay una opción de Mango. Saludos a Mango. Es el que decía aquí, entonces, ya no hubo alternativo. Oye, me da muchísimo gusto, amigo, de verdad, que haya aceptado. Agradecido, agradecido. Y que nos cuentes tu historia de vida. Mucha gente te conoce, te ha escuchado. Gracias. Pero no conocen qué hay en tu vida, qué hay del ser humano. Gracias, gracias. Que se cae, que se levanta. Y bueno, la intención es conocer eso. Si no quieres responder algo, ya sabes que ahí está el pájaro. Le puedes picar, es una chicharra. Ah, ¿sí? Tienes tres oportunidades. Nada más pícale con ganas. Déjame ver más para probarlo, ¿no? Con ganas, pero con ganas. ¿Y si tú lo es el agua, a ver? No, no, si no. ¡Con ganas! Vamos a verle. Eso. Ahí es. Ah, ya, ya entendí. No quiero contestar. Es que no... Y se vale. Ok, va, perfecto. Pero nada más tienes tres oportunidades. Vas a agarrar al pájaro todo el día y... No, no, no. Bueno, diez y lábiles, sí. Diez y lábiles, sí. Y luego se da el amor y de la amistad. Se enamora uno, ¿no? Está solo uno. Oye, mi querido piano. A ver, dime. Platícanos, por favor, el origen de tu vida, dónde naces, cuándo naces, tus papás, tu familia, toda esta parte. ¿Desde dónde viene piano, piano sortillo? Mira, yo nací en Durango. Mis papás son de Sonora, de Navojoa. Mi mamá, Marilu Sortillo, bueno, Marilu Tena. Y mi papá, un piano sortillón Yepis, ingeniero muy conocido aquí en Durango, en la localidad. Imagínate nada más, pues él estudió de los más brillantes en su escuela. Y en Durango fue un ingeniero muy conocido. Y yo le salgo locutor, imagínate nada más. Que dijo, mira, el contraste, ¿no? Sí, el contraste. Oye, pero entonces los dos allá se conocen, allá se casan. Se conocen allá en Navojoa. Ok. Y llegan aquí a Durango. ¿Qué hacían allá tus papás? Fíjate que, no, no, simplemente se conocieron. Haz de cuenta la historia de Volver al Futuro, de George McFly y Lorraine, cuando se conocen del baile Bajo el Océano. Se conocieron en el pueblo ahí, muy bien. Y se casan y se vienen a vivir a... Mi papá trabajaba en algunas obras. Entonces, oye, pues que hay obra en... Creo que fue, no me equivoco, en Villahumada, Chihuahua, por allá. Se van a Chihuahua y después otro ingeniero. Oye, que en Durango hay una obra. Y vienen pa' Durango. Y aquí se establecieron ya. Y aquí se quedaron en Durango. Años 70, 1973, por allá, 72 fue cuando llegaron a Durango. ¿Viven tus papás? Mi papá ya no. ¿Tu papá ya no? Mi papá ya no, pero mi mamá sí está viva todavía. Ok. Oye, y luego... No me habla, pero está bien. Así en el... No nos llevamos ni nada, de hecho, no me ha hablado. Le da vergüenza, pero no es el tipo de cosas. Sea pena de mí, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero es mi madre. Este, llegaron... ¿Tú naciste aquí o naciste en Chihuahua? Nací aquí, porque aquí se quedaron ya. Nací en el año 75. ¿Tú eres el primero? No, el segundo. El segundo. Ok. El segundo de cinco hermanos. ¿Tu hermano, el mayor o hermana? Mi hermana mayor. ¿Nace dónde? ¿También aquí? Sí, de aquí en Durango. Todos nacieron aquí. Ok. Y luego después fui yo, luego una hermana más, y luego otro hermano, y al último el pilón. El novia tele. Son tres hombres y dos mujeres. Tres, no, dos hombres y tres mujeres. Ahí está, mira, ahí es mi hermana. Ahí está, una de las... ¿Te digas que siempre fui baboso desde chiquito? Siempre, siempre estabas con... No, no, sí, sí. Siempre estabas con la risa... ¿Quién te dio esas fotos, pájaro? Pues, las conseguí. Pues sí, pero no, no, esa es mi intimidad. Las conseguí con tu mamá porque, digo, como no le hablo... Oye, qué cosa, ni yo le había visto esa foto, fíjate. Ya estabas para darle de morrillo. ¿Y para qué serás chupón? Yo no sé para qué serás. Porque era bien mamila desde chiquito. Ese morrillo. Ese morrillo. Ese morrillo. Oye, y luego, tú eres el segundo, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien. ¿Cuántas diferencias se llevan? Me llevo con la más grande dos años. Luego sigo yo, luego va mi hermano otros dos años. Y mi hermano es el que fue ocho años, le llevo a mi hermano. O sea, el más chico. El más chico, no, el antes de la más chica. Ah, ok. Los papás se divertían, ¿verdad? El penúltimo. El penúltimo. O sea, ocho años fueron nomás tres. Ocho años, éramos felices los tres. Y llegué a este cuarto. Genruchito. ¿Y qué dijeron ya? ¿Ahí se acabó? No, siguió la química. O sea, ¿ustedes pensaron, pues, que ya se acabó? Pensamos que había acabado, pero luego llegó mi hermanita y dije yo, ándale para que pagues las que tú me debes a mí, ¿verdad? Y ya está. Ya querías cobrar, ya querías cobrar. Y ya entendió por qué le aventaba almohadas cuando era chiquito. Le decía, córrele para allá. Y le aventaba almohadas y se caía. Sí, sí, claro. O sea, el clásico bullying de la mamá mayor. Se colgaba de los ventiladores y ese tipo de cosas. Y sobrevivió. Sí. ¿No? Pero reformó como un hombre de vida. Sí, claro. Se formó exactamente. Si no has ido por esas tundas, yo creo que... Lo hizo resiliente al muchacho. Sí, sí, sí. Oye, y luego, cinco hermanos, ¿cómo fue la infancia de Piano? Es una familia grande, digo. Sí. Porque ahorita realmente dos, tres, ya son un buen número de hijos, pero era cinco. No era complicado, había carencia en el criopiano. Familia de los años ochentas que sobrevivimos. Porque los papás de aquel tiempo, pues, tenían cuatro o cinco y era quien sobreviva. Y quien llegue adulto, ¿no? Así era. Literal, sí. Sí, andábamos. Creo que eran menos cuidadosos, bueno, menos aprehensivos los papás de aquel tiempo. Ajá. Pero también al mismo tiempo eran muy duros. Claro. Eran no y no. ¿Te acuerdas que en Soriana venden... Puedo decir Marcas Nueva, ya dije. Bueno, está bien, discúlpeme. ¿Te acuerdas que en la tienda esta que vendían unas gallinas que vendían unos huevitos, huevos con juguetes adentro? Ajá, sí, sí, sí. Era de... ¿Mamá, compre mí uno? Bueno, no es como ahora que le explicas al niño, ¿no? Ay, es que mira, el hijo. Sí, 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 este... Era no y te callabas. Mira, oye, ¿de dónde sacaste eso tú? Trae mucha azúcar. Mira cuando estabas en el cerezo. Exactamente. En el cerezo, ¿verdad? Estaba en el auspicio ahí. En el cómic, ¿verdad? Sí, es el cómic, sí, es el cómic. Sí, desde ahí me sacaron, fíjate. Fíjate, desde entonces... Ya andaba, este, rupiando. Oye, ya me está dando miedo. ¿Qué fotos vas a sacar del programa? Ahí está, mira. Oye, qué ojos tan grandes. Ah, no, no, ese es el juego, ¿verdad? Oye, ¿te fijaste el corte de cabello? ¿Qué hojón? De cazuela. De cazuelita. Trae el pelillo de... ¿Tú de quéño eres? Yo, si quieres, cuando yo vaya a tu programa, tú me preguntas bien. No más te pregunté. No más te pregunté. Bueno, a ver, continúo. Yo soy el 78. Ah, entonces te tocó esos cortes de cazuelita. Sí, claro, claro. Pero a mí no. Es que yo lo tenía como micrófono todavía hasta la noche. Me preguntabas cómo fue mi infancia. Mi infancia fue muy especial porque yo era un niño muy serio. ¿En serio? Yo no hablaba nada de niño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo terminas de locutor? Si eras así tan introvertido. Lo que pasa es que... ¿Fue el locutor, compadre? Gracias, ¿cómo estás? 10.40, 10.40. Mira, no lo sé. Y yo creo que era un tema de autoestima. La verdad, no sé. Todos mis amigos que me conocen desde niño, las mamás, me dicen, oye, ¿cómo eres locutor si tú no hablabas nada? Sí, o sea, es una incoherencia. No sé. Hay una grabación que tengo que nadie va a escuchar nunca de cuando tenía como nueve años que me puse a entrevistar a mi hermanito bebé con una grabadora. Yo hacía como conducciones. Entonces, yo creo que por ahí empezó la primera idea de... Pues, ¿qué crees? ¿Qué? No me digas. No vas a sacarla al aire. No, no, no. A ver, sí. Y yo tengo que... Voy a investigar con quién hablaste. A ver, Mango. No, no. Suena la grabación, por favor, de esa entrevista. Me da pena, ¿eh? ¿Podrías escuchar a Gugutata? ¿La respuesta fue a Gugutata? Entrevistaba a mi hermanito y... Pero en casa. Pero en la calle no hablaba. Órale. Yo no hablaba. Me corrieron de tres primarias. ¿En serio? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué no hablabas? Es que yo era muy difícil. Yo creo que viéndolo del lado de los maestros ahorita, sí digo, sí era muy difícil. ¿Tenemos la grabación, Mango? No, piecen con eso, no, no, no. A ver, ponla, Mango. Ahí está, mira. Es una sorpresa que teníamos. Ahí está. Se escucha claro, se escucha claro. Se nota ya el del talento, ¿no? Ya se escucha que ibas a tener un vocerrón para la radio. Mira, ahí está. Inédito. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, no. Qué hermano. Qué bárbaro. Oye. Qué manera de hacer sentir a los invitados. Se te escuchaba ya. Se te escuchaba ya el feeling. La maestra Marta, la maestra Marta, la conozco yo en primaria, la vi hace poco. Ella es un testigo viviente de que te puede mencionar lo difícil que yo era en primaria. Pero por eso te corrían por no hablar. Porque no hablaba. Imagínate que tú le digas al niño, a ver, hazla plana. Y yo así. Sí. Estuve a milímetros del autismo, en serio. Oye, pero ¿no te llevaban con psicólogo? O sea, alguna terapia. No había psicólogo. En los 70 no existía eso. Eran golpes. Los golpes es lo que funcionaba en los 70. Y te ingre. Veme cómo quedé. Te ingre, ¿no? Veme cómo quedé. Por eso te hicieron locutor por la chancla. Yo creo que hasta preparatoria comencé a hablar. Ya en preparatoria empecé a hablar, pero no tenía ni idea que iba a ser locutor ni nada. Oye, pero ¿qué pasaba por tu mente? O sea, digo, me parece un tema serio e interesante porque si te conviertes en locutor. ¿Pero qué pasaba por tu mente? ¿O por qué no querías hablar? O sea, había algo detrás de eso. Yo era estar solo. O sea, si estaban jugando fútbol, yo me iba a otro lado. Yo estaba en la casa y jugaba solo y me encantaba jugar solo. Entonces, era un detalle. Así era yo. Pero, por ejemplo, ¿hablabas contigo mismo? No, en la casa quizá era normal. Ah, llegaba chocada. Sí, sí, sí. En la casa era normal. El tema de la calle, la socialización, tú debes hablarlo. ¿Te daba miedo la gente? ¿Te daba miedo la escuela? No. Digo, ahorita ya estás grande. Ahorita ya estás grande y lo entiendes. O sea, a lo mejor en ese momento, pues el niño trae sus rollos, ¿no? Pero ahorita, a lo mejor ya comprendes, ya has hecho una catarsis de lo que te pasaba. Porque de verdad me dio mucho la atención que pase eso. ¿No ayudaban tus papás en ese rollo? Yo creo que era un tema de autoestima, yo creo. Y tengo otro amigo, sin agraviar, Cristo Díaz Sabido, que ya no está en Durango ahorita él. El hijo de la dueña de la conocida Marielas Boutique. A lo mejor llegaste a escuchar de esa tienda. Él me ayudó mucho en la prepa, porque yo llegué a la escuela. Aparte me dio 1.48, carnal. Imagínate, niño chaparrito, la voz de niño, y mis compañeros ya todos bigotones. Y entonces él me agarraba y me decía, ahora le vengase. En prepa. En prepa, vengase conmigo para acá. Que vamos a jugar fútbol. Y yo, no, 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 vengase a jugar fútbol. Y me empezó a empujar y empujar. Y eso cambió mucho mi forma de ser. Ayudó. Ayudó mucho. Oye, pero... Luego me hice delincuente, me metió en la cara. Sí, ya es otra cosa. Ya no hablamos de esos temas, ¿no? Oye, pero nunca investigaste también ya de más grande si hubo algunos otros casos, si hubo alguien que investigara ese tema. No sé. Nunca te ha llamado la atención. Yo siempre he pensado que los locutores tenemos un... Es un alter ego ser locutor. O sea, a lo mejor... Porque yo soy muy de casa, yo soy muy de estar solo también. O sea, desde niño el tema de la soledad para ti ha sido... Sí, eso de que hay gente que sufre con estar solo, yo siempre he dicho que gozo mucho los momentos de soledad. Oye, ¿tu relación con tus papás cómo era? ¿Cómo eran estrictos los dos? ¿Te llevas mejor de repente con tu papá? Porque al final de cuentas, pues, eran los dos más grandes. Quizá tu hermana más apegada, a lo mejor, con tu papá y con tu mamá, no sé. Pero, ¿influyó también esa parte de ser los más grandes? Yo quiero pensar que éramos muchos hijos y eran unos papás diferentes. Mi papá era, pues, ingeniero, trabajaba mucho. No estaba casi. Casi no estaba. Yo mi papá me llevaba muy bien con él ya más grande. Lo recuerdo mejor de más grande, de niños, pues, figuras de pronto. Mi papá estaba ahí. Más jóvenes también. Quizá la juventud estaban más en sus rollos. Mira, me pusieron fotos ahí de mi ecoteca. Yo era joven ahí. Mira, está. Y con pelo, ¿verdad? ¿Sabes quién es el personaje que está ahí conmigo? No. ¿No te acuerdas de ese programa que se llamaba Gringo en México? Ah, sí, claro. El famoso Gem. Y atrás está el desaparecido Oscar Cadena. Oscar Cadena, sí, sí, sí. Esa es una oportunidad de vida, dígate, haber estado ahí. Aventó la foto el mango para que dejara de hablar del tema psicológico, ¿no? Yo creo que sí. Porque iba a llorar ahorita. Pero fíjate, pensó que era tu papá, porque se dan igualitos. No, yo creo que fue un tema más bien de... Me llevaba muy bien con ellos, pero eran papás diferentes. O sea, los papás de ahora son muy cuidadosos ya con los niños. Hay demasiada tensión, ¿no? Te llegaron... O sea, de repente, si eras traviesón de niño, nunca hubo así una nalgada. Sí, 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 sí. Había una traviesurita de la que te conocí. O sea, hice una que yo que estuvo... Había en el clóset una bolsa con monedas. No te puedo decir cuánto valían las monedas ahorita, pero valían. No sé si las tienen ahí porque... Ahorrando o algo. Iban a pagar algo, no sé qué. Y yo comencé así, le hice un hoyito por abajo en la bolsita. Y le empezaste... O sea, mustio, mustio el niño, pero bueno... Por eso te metió un alcomio, ¿verdad? De ahí fue el alcomio. No, exactamente, agarraba la monedita y iba a la escuela. Y digo que valían mucho porque yo recuerdo que yo me compraba mi torta, mi refresco y les pichaba a mis amigos. Ah, bueno. O sea, no dimensionaba cuánto valía ese dinero. Centenario, ¿no? Así casi, casi. Pues no sé qué serían. No, eran unas de... Bueno, no me acuerdo cuáles eran. Eran unas monedas que sí tenían valor y al tiempo... Y te agarraban la movida. Al tiempo yo que notaron que la bolsa empezó así como que a verse más, este... Menos... Menos pesada. Chonchita. Y se dieron cuenta que abajo había... Y ese varias, ¿eh? No más que no puedo decir más. ¿Y cómo supieron que fuiste tú? O sea, ¿tú les dijiste qué había sido? Pues me imagino que preguntaron a los demás hijos y pues al momento que me dijeron, pues caí, no. Estaba chiquillo. Más nerviosillo. ¿Qué edad tenías más? Porque como 10 años. Ok. Como no hablaba y de pronto me salen con eso. Otra que hice fue que estuve en el colegio Guadiana, en primaria, y en Guadiana era obligatorio el equipo de fútbol y el uniforme. Ajá. Entonces me compraban mi uniforme, yo según eso estaba en un equipo y nunca jugaba fútbol. Ajá. ¿Y nomás si asociabas el uniforme ahí o qué? No. Un compañerito llegó a la casa, no digo nombres para no quemar a Constantino Cisneros. Salud. Salud. Este, y él fue y le dijo, no, qué pena, nunca juega fútbol. No, me dijo. Y mi mamá infartada, mitad de ciclo escolar y el uniforme, yo iba vestido de... Claro, claro. Tú salías, adiós mamá. Sí, adiós. Y nunca llegaste, metí un golpe. Pero llegando a la escuela, me escondía para no jugar fútbol. Órale. Por eso es bien maníaco. Por ese mismo tema que traías. Pues yo creo que sí. Es mi papá, mi papá, mi hermano, ya tiene, ya está, al menos ya está calvo, el chiquito ya está más... Ah, sí, también le cortaron el pelillo de... Lo corrieron sin aceite a mi carnal. Oye, ¿en la primaria estuviste en el Guadiana? Hasta cuarto año. Hasta cuarto año. Y mi padre... ¿Y si te corrieron de ahí? Te digo qué pasó ahí. De viernes a lunes me cambiaron a una escuela que está aquí por la de Aquiles, escuela 10, J. Pública. Sí, J. Guadalupe Revilla. Imagínate, de un viernes estar en el Guadiana y al lunes... Yo creo que mi papá lo hizo para que me alivianara. O sea, ¿no fue por tema económico o algo así? No, 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 fue por un tema de que en el Guadiana eran muchos los grupos, eran grupos de 40 y de pronto yo estaba pues atrás y la maestra pues no me ponía la atención. Claro, claro. Yo quiso que ya me hiciera más independiente y órale, pues tú te vas a valer por ti mismo, ¿no? Y me ayudó, me robaron las canicas. Sí, claro, ¿no? Sí, o sea, ahí era sobrevivir. Había que sobrevivir. Había que defenderse. Oye, entonces el parteaguas en ese tema fue en la prepa, hasta la prepa... A la prepa fue cuando ya fue el cambio radical. Pero fue mucho tiempo, ¿no? Fue... Digo, de novia ni hablamos, ¿no? En secundaria. Una que otra, pero pues... ¿Pero qué les dio el día de la buena vista? No, 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 pero pues era... Si había una... Se vio un amorcillo o algo, era de dos días y se acababa. Una tarde a día. Sí, sí. Y así. Sí, sí. Oye, entonces en la prepa ya con este amigo... Con este amigo me ayudó mucho y ya a veces a ser más amigos, empecé a abrirme más, ya empecé a hablar más y aún así no era el más sociable del mundo. Estuve en la banda de guerra con el... creo que fue de las últimas generaciones del maestro Rivera en el colegio McDonald, ahí me tocó y ahí estuvimos y estuve en la Eti. Ah, qué bárbaro. En el A1. ¿Tú en cuál estuviste? En el A1 también. Pero en el... ¿Qué? Pues me llevas tres años. No, no, pero en hotelería, de computación. Ah, yo estaba en dibujo técnico industrial. ¿Dibujo técnico industrial? Yo estaba con los fresas de hotelería. No, pues sí. Sí, los fifís. El güerillo acá y todo. White Seacán. El güerillo acá de casuela, pues claro. Pero fíjate que ahí fue... Me tocó la... No más, qué guapo, carnal, hijo de su madre. Yo lo que pregunto, ¿qué pasó con mi cabello del bícipe encantador, carnal? Y ya se cayó. Algo pasó, fíjate, algo pasó. Ya no crece, sí. Tres perros de Luis Miguel y ahorita tres perros así como de... Fíjate, claro. Oye, este... Igual de la Eti me fui. Ajá. Pero ahí no fue porque no hablar. Ahí fue porque iba a reprobar, porque ahí empecé a echar relajo en tercero. Pero entonces desde la secundaria, pues. Yo creo que en tercero de secundaria fue cuando empecé como que ya con el... Ya empezó la adolescencia y empecé como que a... A revelarte. A no entrar a clases, a todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sintieron tus papás ese contraste piano de ser tranquilo, callado, a de repente, oye, ya ni calificaciones, se la pasa de vago? O sea, sí sintieron eso. Oye, yo creo que... Pero además hubo un castigo, una consecuencia. No, es que fue poco, paso a paso. O sea, no fue de golpe. O sea, el cambio fue muy poco a poco. Inclusive yo cuando empecé a sentir como ese gusanito de la locución, fue porque... ¿Tú te acuerdas que en aquel tiempo grabábamos cassettes de la radio? Y yo iba a Guadalajara con mis primos y grababa de la FM, porque aquí no había FM en Durango. Grababa cassettes con música nueva, pero era la música, porque la música, recordarás en aquel tiempo, no llegaba al mismo tiempo que aquí que allá. No, no, no. Entonces yo traía los cassettes con la música muy nueva. Ajá. Y de pronto me llamaba la atención porque alguien me dijo una vez, oye, está bien padre tu música, pero ¿por qué no cortas a los locutores? Y los comerciales. Y yo empecé a preguntarme y dije, ¿por qué no corto a los locutores? Si, era estar ahí listo para poner el récord. Si todo el mundo que graba un cassettes grababa la música y cortaba a los locutores, malditos locutores que se metían. Y hay unos que tenían la maña que entraba a la música y seguían hablando. O decías tú, ¿para qué no cortas a los locutores? Nunca fuiste de esos, de unos para ponerte un... Te digo una cosa, sí, Luis Adrede, alguna vez. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. También me tocó... 10.40, 10.40. Y estamos escuchando la programación. Oye, déjame hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Piano. Sale. Estoy platicando con Mr. Piano. Ya no te metas con mi infancia. Y seguimos con su infancia, vamos a un corte, regresamos. Esto es El Pájaro Pregunta. ¿Sabes que las y los mexicanos que residen en el extranjero podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato? Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, diles que participen, tienen hasta el 25 de febrero para registrarse. Deben tener su INE vigente y es muy importante, deben registrarse en la página votoextranjero.mx o en Inetel. Ya se registraron para votar en las elecciones de la gobernatura. Modalidad electrónica, el registro es automático para participar. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril todas las opiniones cuentan. Participa y celebremos nuestra democracia. Soy capacitadora, asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo Durango. Para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para sanitizar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Este 5 de junio, mi INE nos une. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la república a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¡MINE! Nos une. Un día cualquiera en el Sol de Durango. Oiga, ¿esta fila para qué es? Yo vengo a hacer mi suscripción joven porque me da beneficios adicionales. Yo vengo a poner un clasificado que es bien barato y sale toda la semana. Y las tarifas de su página web me garantizan miles de vistas de mi anuncio. Ah, gracias. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango Impreso y Digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije. El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Star TV es una gran opción en precio, calidad y un excelente servicio de TV de paga. Contamos con paquetes con contenido para toda la familia. Puedes poner pausa en vivo y grabar tus programas favoritos sin costo adicional. Busca un distribuidor local en nuestra página StarTVMexico.com o llámanos al 800-700-7827 y forma parte de la familia Star TV. Estamos de regreso en El Pájaro Pregunta platicando con Mr. Piano Men. Oiga, me está platicando, voy a leer unos comentarios, pero me está platicando que es la primera vez que lo entrevistan, ¿verdad? Sí. La primera vez. O sea, tú siempre entrevistas. Yo siempre entrevisto. Y hoy es la primera vez que te han entrevistado. Qué barro. Y que sea quien un pájaro me ha querido. Gracias. No, no, gracias. Me sentí halagado. Qué barro. Oye, saludos de Manuel Solís. Hoy toca. Saludos a Mr. Piano Sortillón. Qué bule. Ricardo Alberto Reyes. Saludos a todos. Buenas tardes. Saludos a todos. Mis estimados. Feliz día del amor y la vista. Saludos a todos. Raúl González Rodríguez. Saludos a Quetzal y por supuesto al invitado de lujo y mejor amigo La Pianola. Saludos a nuestro buen amigo. El gurú. A mí eres psicólogo. Él nos puede decir. Sí, él te puede decir qué pasó. A ver, Raúl, platíguenos. Tú que eres psicólogo, les sabes, eres un experto en la materia. ¿Qué tenía en la infancia piano? Un trauma infantil. ¿Qué tenía en la infancia? O sea, ¿y qué le pasó después? Oye, pero no puedes culpar a los papás, ¿eh? O sea, eso es una realidad. No, no, no. Es bronca nuestra. Beto Reina, saludos. También un extraordinario locutor. Beto Reina. Saludos a los amigos Quetzal Herrera y el piano sortillón. Yo tengo una experiencia con Beto Reina, que luego un día la platicaré, un día que venga mi querido Beto. ¿Lo vas a invitar a Beto? Lo voy a invitar. Sí, pues invítalo. Ya lo invité, no empatado las agendas, pero tengo una anécdota con él muy chida, que yo la escuchaba toda la vida, por supuesto, a mi querido Beto. Gabriela González, me encanta que cuente sus anécdotas, Mr. Piano. Gracias, gracias. Me hace mucho reírse, Gabriela González. También Ana Rocío coincide con ese comentario. Rolando Ávila, saludos. El buen Rolás. Excelente entrevista. Saludos a Rolando. Rosa Rivas, felicidades a Pájaro y a mi lindo piano. Qué súper entrevista. Saludos. Gracias, gracias. Rosa Rivas. Rosita. Tenemos comentarios también a través del WhatsApp. Saludos con todo mi cariño para Mr. Piano Men. Soy su fan número uno. Felicidades. No nos dice el nombre, pero se me hace que era a Mango. Es mi fan número uno, Mango. Excelente programa. Saludos a Mr. Piano y a Mr. Quetzal Men. O sea, Mr. Piano Men y Mr. Quetzal Men. Gracias. Sí, conozco. De los medios de comunicación duranguense de su amigo, Luis Miguel Valderas. Saludos a Luis Miguel Valderas. Oye, Mr. Piano. A ver. ¿Cuál fue ya el primer contacto que tuviste con la radio y me decías de cuando grababas la música en Guadalajara? En Guadalajara, sí. Pero ya tenías como alguien que te gustara. Sí, sí, sí. ¿Quién es así como...? Mira, yo empecé a grabar de Guadalajara, me llamaba mucho la atención porque la radio era otra dinámica, era muy diferente. Y FM, pues el sonido, se sentaba muy diferente al que tenemos aquí en Durango, que era pura radio M. Y no entendía mucho, pero yo grababa y empecé a escuchar locutores, que hoy me doy cuenta que eran locutores que me llevaban dos, tres años. O sea, nada. O sea, casi nada, pero como eran muy diferentes las dinámicas, ahí conocí, por ejemplo, a Mario Cuevas, La Garra, que estuvo en 40 principales, que es un gran locutor tapatío, y Jesse Cervantes, que es director nacional de EXA, FM. Y empezaba a escucharlos y me volví como muy fan de ellos. Hice unas cosas bien locas porque en ese afán de conocer a la gente de radio, una vez me acuerdo que la estación era súper estéreo, ya desapareció, y la estación tenía un eslogan que era desde el penthouse. Musical, y cada hora decían, desde el penthouse musical. ¿En Guadalajara o aquí? En Guadalajara. Ok, ok. En Unión y López Cotilla. Yo me hice muy fan de las radios de Guadalajara, no sé por qué me gustaba mucho. Aquí escuchaba algunas estaciones, pero más, más fue como que esa estación era como adicción, ¿no? Llegaba a Guadalajara y me estaba encerrado grabando y grabando. ¿Qué edad tenías más o menos en ese entonces? 17 años, 18 años casi. Entonces llegas aquí y empiezas a hacer cosas tú solo. Pero déjate cuento eso. Estaba yo en Guadalajara sin conocer la ciudad, no había Google Maps, y agarré un mapa de la ciudad y dije, ¿dónde quedará Unión y López Cotilla, la dirección de la estación? La marqué en el mapa y luego busqué un camión, busqué rutas, no veía la comodidad del internet, entonces mis primos no me habían dejado solo porque no conocía la ciudad. Y yo, ahorita vengo, voy aquí a la plaza que está aquí en la cuadra. Fue a la tienda, ¿no? Sí, y me escapé una mañana completa y fui a la estación. ¿Y diste a la estación? Y fui a la estación, tomé camión y todo. Pero llegué a la estación y me acuerdo que estaba en el edificio y se veía una antena enorme, pero no es como aquí que está más relajada la seguridad. No, había un cuate en la entrada, pues era imposible entrar. Y me estuve en ahora como friki fan, esperando que se fuera al baño o algo. En cuanto se movió de la caseta, me metí corriendo. Les caigo en la cabina, toco la puerta, pero como era restringido, pues el operador abrió la puerta y se sacó de onda, así como de, ¿tú qué? Viste quién es, ¿verdad? Y le dije, oye, es que quiero entrar. ¿Ten mi cartera o qué? Es que también te vio con ese corte de cambio. No, pero yo estaba así, oye, yo estaba. ¿Ten mi cartera, no? Yo estaba así de, oye, déjame, déjame entrar, ¿no? Ya me imagino la consolonona. No, pues imagínate, carnal. Y ahí fue cuando descubrí las primeras veces porque sientes como un enamoramiento ahí. ¿Conociste a los locutores esa vez? No, me mandaron a la goma, pero me dijeron, mira, aquí a tres cuadras está la oficina, tienes que pedir un permiso, no puedes llegar así. Ah, ok, ok. Y yo que se han de haber sacado mucho de onda. ¿Qué paraba en seco? Correón al guardia porque... Dígate que yo creo que... ¿Para qué se fue al baño en ese momento, no? Me fui a la otra oficina, pedí, saqué el permiso, a los días volví. Pero es de locos, eso no lo hace alguien. Y no era de Guadalajara yo, era de Durango. Oye, ahorita que lo platicas así, hasta lo platicas emocionado. O sea, el hecho de estar frente al edificio y ver la antena es como, no sé, para mí, ver el estadio Azteca, ¿no? No sé, o sea, era algo así para ti. Era muy fuerte porque, me acuerdo, escuchaba a Mario Cuevas, por ejemplo, entonces cuando Mario Cuevas estaba, ya cuando fui con permiso, estaba al aire. Yo recuerdo que tenía la greña larga y sus lentes, fumaban en cabines. Y no era como tú te lo imaginabas. No, porque no vi internet, no lo conocía. O sea, yo escuchaba la voz, entonces ponerle el rostro a la voz era como que guau. Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no, era impresionante. Entra Mario Cuevas, habla al aire. Y entonces comencé a seguirlos mucho a ellos. Y al tiempo, acabó la prepa y fue cuando dije a mi papá, le dije, oye, me quiero estudiar comunicación porque vi que es lo que tiene radio. Dije, esto es lo que tiene radio. Va, pues radio. Llego a la Lobos, la Lobos estaba iniciando. Y al primer semestre me aguité mucho porque dije, yo me imaginaba que la carrera iba a ser como artista, locutores, dándote clases. O sea, pura gente famosa, ¿no? Y no nada. Pues hay mucha teoría en las carreras, tú sabes, ¿no? Sobre todo al inicio, la práctica. Al inicio, sí. Al final, ¿no? Entonces yo decía, no, pues no te vinculan. Y fui con mi padre, me pasé a decirle, le dije, oye, papá, ya me voy a salir de la escuela. ¿Por qué te vas a salir? Pero es que no me gusta, yo quiero la radio y no veo que haya por dónde. Y entonces me dijo, me dio el mejor consejo que me ha dado en la vida alguien. Me dijo, no, es que tienes que meterte a los medios. Tienes que meterte, tocar la puerta y tienes que buscar la oportunidad y construir tu carrera. No puedes llegar a pensar que te van a llamar. Y entonces yo me acuerdo que todavía le dije bien baboso, le dije, oye, ¿y cuánto cobro? Ah, ya querías cobrar. No, pues es que yo me metí, ¿y cuánto les voy a cobrar? Y luego me dijo, no, no, no. Dijo, este... Tengo unas calcetas bajo los de cálmese, no manches. Y sí, me encantó porque me dijo, no, 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 es que tú tienes que llegar ahorita a picar piedra. Lo que te pongan, mientras te dejen entrar. Y ahí fue cuando comencé en esa época. Empezó la, no sé si recuerdas, la Tremenda. Sí, claro. Que la estación era pop, se llamaba Estreo 97 y luego le hicieron grupera. Y el casting de la Tremenda, y ese casting creo que la mitad de la gente que estamos en medios fuimos a ese casting. Y ahí voy a la fila. Y yo practicaba y me sentía muy bien. Y te saliste de la escuela, ya no estabas... No, no, seguí en la escuela. Ah, sí, sí. Fue una tontería que se me ocurrió, pero casting que yo veía, me hacía fila. Te metías. Y obviamente, como todos, llegué al casting, me hicieron la prueba, me sentí muy fregón, pero te hablamos, ¿no? Tienes talento. Y para atrás. Déjanos tus datos, ¿no? Sí. Y luego fui al Radiorama con Erick Medina, Julio Musiño, y igual les pedí chance de entrar. Y me dieron la oportunidad de entrar y era Jalacables ahí, IBM. O sea, ya fue tu primer empleo formal en una estación. Fue mi primer como oportunidad de entrar. Ok. No, no tenía... Porque tampoco... No, no era empleo, no era empleo. Después de ahí... Pero para ti era algo muy satisfactorio. Pero digo, estabas estudiando y ya estabas dentro de un medio, al final de cuentas. Ya, sí, sí. Y te ayuda a crecer muchísimo, ¿eh? Porque vas llevando la escuela, pero tú ya vas agarrando práctica en otras cosas, ¿no? Te guías toda la parte técnica, etcétera. Sí, sí. Eras el IBM ahí, ¿no? Era el Jalacables. Me acuerdo que me ponían a hacer cartuchos. Los cartuchos eran las cintas de estas magnéticas de los comerciales. Y yo los hacía, los cartuchos se los llevaba Erick. Erick los... Ya limpios. Ya limpios. Y yo estaba bien contento con eso. O sea, yo con estar dentro de la estación de radio. Ya era otro rollo. ¿Cuándo es ya tu primera oportunidad al aire? Mira, de la primera, que tuve como oportunidad de una cabina, porque estaba muy prohibido acercarse a las cabinas si no conocías, ¿no? No podías tocar nada. Y fue cuando estábamos... Ojalá nunca vea esto Julio Muziño, porque no se enteró nunca. Pero estaba yo en la poderosa... Hachitemos un mensaje, Julio Muziño. Julio Muziño, saludos. La estación 800... ¿Quién fue el que te hizo? ...820 AM, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que se llamaba Energy también después. Esa estación de radio estaba el operador un viernes en la noche. Eso de que, ay, pues voy por una hamburguesa. ¿Me cuidas? Y yo, sí, 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 no te preocupes, vete por tu hamburguesa. Imagínate. A todo nervioso. Oye, era operador sindicalizado, no pudieron soltar una cabina. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, sí, yo te hago paro. Y luego me dice, ¿seguro que sabes? Y además tienes que tener licencia, además, y en ese tiempo... Bueno, para la operación no tanto, pero imagínate que me soltara la consola. Pero ya para salir al aire ya tienes que tener licencia. No, pero no estaba hablando, estaba operando. Ok. ¿Y te pusiste a operar ahí? Se fue por la hamburguesa y yo hace cuenta que dije, es mi oportunidad. Y era mágico ponerle el disco y luego ya le ponías play. Y luego pones la carta de casucho. Gracias a mí está funcionando esto, ¿no? O sea, era así, sí. Esa fue la primera vez que ya me di cuenta que sí, dije, esto es lo mío. Aquí me quiero quedar. De aquí soy. Sí. Y luego duraste un tiempo operador, pudiste acceder a esa parte. Entré al casting ahí y quedé en el casting. Después de mucho tiempo, te hablo de que ya pasó un año de que estaba ahí, quedé en el casting. O sea, un año operando y luego ya entraste. No, no es que yo no operaba, yo era practicante. Nada más. Simplemente viví que había casting y se fila. Y nos dieron la oportunidad de entrarle a la Estación La Poderosa una hora al día. Y estaba, me acuerdo, muy nuevo Jorge Cacique. Estaba yo. Estaba Gabriel Flores. Oye, es que es una generación muy chida, la verdad, la verdad. Somos la última, ¿no? El propio Beto Reina. Beto y era más viejo. Tú, o sea, realmente ha habido una buena... Esa generación, esa camada de locutores muy buena. Sí, sí, sí. Que yo creo que no se ha repetido. Mira, yo tengo un problema con la articulación. Un día le pregunté a un foniatra, oye, ¿qué onda con mi dicción? Dijo, no, no, no es dicción, es articulación. Y entonces, yo me acuerdo que... Eso lo descubrí mucho después, pero llegábamos a la cabina a grabar. Y pobre Eric Medina, porque pues yo llegaba y... Y Eric, sí, pues mira, practica, ¿no? Allá atrás con la plumita, practica. Con el lápiz acá, sí, claro. Y no te grababa nada. Y llegaba Beto, me acuerdo que Beto llegaba con su cabello así largo. Y grababa las de puras con banda. Pero Beto a la primera, ¿no? Siempre grabó muy perón el Beto y luego, no, no, puras con banda. Y todos así. El Beto reina. Alonadado. Sí, porque era lo mismo. Es el Beto reina, es el de los comerciales. Sí, sí, sí. Y era mágico, era muy mágica la radio. Oye, ¿cuánto dicen? Sí, una hora. Tú y Jorge Cacique. No, una hora, éramos como cinco. Ok. Pero iban a hacer la eliminatoria a ver quién se quedaba. Ah, ok, ok. O sea, eras ya finalista nada más. Era finalista. Pero no, es que era muy difícil, era muy diferente. La radio AM tenía unos locutores y la FM otros. Eran niveles. Sí, sí, sí. Yo llego ahí a la final, no me dejan en la final. Y en esos días, que ya como que no se dio nada en Radiorama, empezó la estación XE en FM, la que es ahorita Radio Fórmula. Sí. Y la estación se llamaba Mix FM, la manejaba Ricardo Garza Limón. Y Mix FM, la escuchamos, y entonces me llamó la atención. Y otro de las historias locas. Yo no sabía dónde quedaba, nomás caminé por la de 20. Dije, pues voy a la tremenda, a ver si aquí está. Y por Chiripa estaba. Y tocaste la puerta. Llegué con la secretaria, disculpe, pero yo un chavito, oiga, disculpe, bueno, quiero ser este... No, quiero hablar con el gerente. No sabía ni cómo se llamaba el gerente. Ah, tuve suerte, ¿no? Permítame un segundo. Era el señor Acosta de Ciudad Camargo. ¿Te pasaron con él? Un vocerrón así de radio y de Grupo Asir. Y me acuerdo que... Sí, pues, ¿qué pasó, amigo? La fregada. No, señor, yo practicaba en Radiorama, pero quiero ver si me da chance. Sí, déjame, hablo con el director. Y sale Enrique Moreno, locutor de Saltillo, Coahuila, que estaba aquí montando la estación. Y qué onda, brother, me acuerdo que me dijo. Y le digo, oye, pues, Enrique, fue la época en que tú estabas en Tal Como Somos. Sí, sí, sí. En Canal 12, aquí en este canal. Aquí mismo. Y yo me acuerdo que, pues, este... Sí, brother, pues, pásale. Este, ven mañana. Llegué y me puso a... Me acuerdo que me puso a agarrar cajas de discos, sacar los discos viejos, meterles el número nuevo y meter los discos nuevos. Estaba la radio nuevecita. Sí. Y yo no me sentí mal y dije, ya estoy de vuelta otra vez adentro. Claro, claro, claro. Nunca pregunté por locución. Luego ahí se incorporó Mirza Bravo. También es extraordinario. Que luego te va a contar su historia, Mirza, y viene de otro casting también fallido. También, sí, sí. Sí, pero ella sí ganó. O sea, te aventaste como tres, cuatro castings. Sí. Y ya, pero ya cuando estás en cabina, ¿dónde fue ahí? Ah, en Mix FM. En Mix FM. Empecé a entrar al aire. Me acuerdo una anécdota que estaban los... El gerente hizo una selección entre Mirza, un chavo que venía de fuera, no me acuerdo el nombre, y yo. Y nos pusieron al aire para ver quién era el mejor porque iban a sacar a uno de los tres. Ok. Se quedaban dos nada más. Nada más se quedaban dos. Y yo empecé al aire y el cuate este manejaba muy bien su inglés. Y yo dije del grupo, creo que era Live, Live in Cratches. Y dije, Live in Cratches. Y él me corrigió al aire. Y dijo, Live in Cratches. Salí de cabina frustradísimo. Dije, no, ya valió oro, me van a correr otra vez. Mirza me decía, espérate, que nos digan. No, pues es que él habla mejor inglés que yo. Desmoralizado totalmente. Y yo lo que no me había dado cuenta en aquel tiempo es que los gerentes estaban buscando más bien actitud, yo creo, o les caí bien. O sea, no dicción, ¿verdad? Sí. Este cuate es buena onda. Actitud y no pasa nada. Y fíjate que empecé al aire ahí, pero la oportunidad de pago, la primera que se me dio, fue porque me dijo Patricio Duarte, saludos a Pato Duarte, que estaba en la tremenda. Dijo, oye, hay una vacante de operación en la noche, ¿te la avientas? Y yo, pues va. Era la primera forma de que me pagaran. Imagínate trabajar medio año de 12 de la noche a 6 de la mañana operando la consola. ¿En serio? Sí. O sea, dormías en el día y en la noche a pegar. Y acababa la cabina, me iba a la casa, me bañaba a tu casa y no me iba a la escuela. O sea, órale. Sí, a seguirlo así. Estuvo complicado. Fue mágico el primer momento cuando ya te abren un micrófono, piano, y sobre todo que te escuchas a lo mejor, o sea, o que tu familia te empiece a llamar. ¿Cómo viviste esa parte? Porque también, la verdad es que impone la radio, a pesar de que no es como la tele, que a lo mejor te están viendo, pero, o sea, como que impone también la radio. Y además es algo que tú deseabas demasiado. O sea, ¿cómo fue ese momento? Fue mágico. Escucho grabaciones de aquel tiempo y me gustaría que Piano del Futuro llegara a darle cachetadas a Piano del Pasado. Sí, pero es parte del proceso. Inclusive yo creo que todos tenemos unos cinco minutos de que nos volamos y que nos sentimos la última coca del refri. Perdón, último refresco del refri. Llevo doce, apúntamela, mango. Y, pero sí, no lo notaba. O sea, sí llegó un momento que te crees, porque VIX FM fue una estación muy exitosa en Durango. Duró muy poco, pero fue muy exitosa en ventas, andábamos en fiestas. De la estación, ¿verdad? Entonces nos veían como las estrellas de Durango. Claro, claro. ¿Sí llegaste a un punto en el que se te subió? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo no lo noté, pero a lo mejor sí me sentía la última. Mira, cuando empecé mi carrera, yo sí tenía la idea de ser un locutor nacional. Yo sí dije, yo quiero ser la estrella nacional. ¿Tu mira estaba para allá? Era para allá. Por motivos diferentes no lo hice, pero ya ahorita ya es otra idea la que tengo. En aquel tiempo sí era eso. Entonces, a lo mejor sí llegué a pensar que yo iba a revolucionar muchas cosas, cuando realmente, pues no, tienes que entenderlo. Mira, en paz descanse, Celso Piña. Ahí está, mira, también. Yo tenía cabello, qué bien. Oye, ¿has sido feliz en esta profesión? Muy feliz, muy feliz. Es más, tú sabes que llevo algunos meses fuera de la cabina, ya me independicé. Y ahí, mira, no más, muérete de envidia. Ahí está, mira, no, y con lente, cama, matones. Y, José, luego te cuento esa historia, carnal. Órale, fuera el aire, porque si no... Mi señora ya sabe la historia, pero mejor no la contamos. No, este, ¿qué te decía? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué si eras feliz? Muy feliz. Y extraño mucho la cabina. Extraño mucho, mucho la cabina, porque ya sé que ahora vienen las redes muy fuertes, hay que entrarle a las redes, pero la cabina tiene una magia. Es más, batallé mucho para ponerle cámara a la cabina. Yo soy de la idea de que la radio debe ser sin cámara. Oye, ¿qué edad tienes cuando falleció tu papá? Tenía 20... Fue en el año 2006. Deben sido 20... No, 30 años, más o menos, creo. Sí, te vio realizado en esa parte. Sí, sí me vio. Mi papá me llevó a Parral, Chihuahua, cuando fui a la primera estación de radio a trabajar allá como gerente, como director artístico. Me dieron la oportunidad Ricardo Garza Limón y me fui a Parral y él me llevó. Y fue bien triste porque tipo Kevin Arnold, los años maravillosos, así de... Bueno, mi hijo, ahí te quedas. Ahí nos vemos. Comimos juntos y se fue. Y va para atrás. Y yo vi cómo se iba en la camioneta y yo solo en Parral no conocía a nadie. Y qué mal. Y dice, guapa, ahí voy, mejor ahí voy. ¿Y qué estoy haciendo? Sí, claro. Oye, ¿casado, hijos? Me casé a los 25 años. 25 años. Me agarraba un pollito. ¿Hijos? Un hijo. ¿Tuviste un hijo? Tengo un hijo de 8 años, soy papabuelo yo. ¿Eres papabuelo? Papabuelo. ¿En serio? Pues fíjate, ya es la edad que tengo y... Sí, ya está cortado. ...y 8 años, ¿eh? Oiga, vamos a un corte comercial. Ah, ¿cómo friega mango, la neta? Regresamos con la dinámica, una dinámica diferente, por supuesto, desde locución, pero se va a divertir y se va a entretener. Regresamos. Esto es el Pajar Pregunta. ¡Suscríbete al canal!